Ya, ya, no chinguen nada más y menos en este bonito lugar, ¿cómo se encuentra la banda? Una, dos, tres, y arriba las chivas, los de la América, dice que son, no chinguen, ¿cómo son groseros? No, 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 ¿qué pasó? Dice que los de la chiva son, los de la América son, ¿dónde están los bichos de villanotes, un saludo especial, se van a viajar hasta tres horas, cuatro horas, un saludo especial, muy respeto, pinche villano, un saludo, ¿dónde están las estrellotas? Puras estrellotas, puras estrellotas, que venga el ritmo de las estrellas, las estrellas con el placazo arriba, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, que son de la piche cuatro, papá, pura piche cuatro, pura piche cuatro, puras piche cuatro. Y dice Juanito El lente más cachondo Bailando, cheleando y contorriendo Dale Juanito Que baile Juanito Que suene Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Mucho nos tira, mucho nos mueve El humo subimos Puras estrellotas Maldito imperio Venga pa' el largo Emilio, bravo Difamado, sonra Para el blue Juanito, capulín, slim El sony, el vicky Bachatas, sony, letal Pura, 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 puras Ay güey La vida Nosotros no había mal A pesar de los malos momentos Los golpes Los golpes Los hemos oído Siguemos y sigamos El ingeniero Ese lo hicimos Desde el barrio más maldón Todos los bolsoneros Fiel al barrio Fiel al barrio Fiel al barrio Día de hoy, mañana y siempre Todos los hallitos Día de hoy, mañana y siempre volveremos Vamos a regresar Todos los doñitos Todos los doñitos Loco, Pepe, Andy, Donnie Desordi, Donnie Zapalo, Semita Morro de bicho Chuya el gordo Macho, terrorro Puro San Antonio Puro San Antonio Que suene Venga el bicho el gordo Venga el bicho el gordo Puro su estrellón Puro su estrellón Puro su estrellón Ay güey Puro bicho el gordo El muerto Dice Venga para Godínez El chonis El guío Gustavo El chonis El chonis Don Chalabanda Y güey Maldito Yeah, yeah, yeah Échale yay al vino Buena para un rosario Malditas asleotas Representando El barrio del daño Venga zorra Don Chalabanda Ese a mí Emilio Bravo El play Sombra Vicky Oye, crucito Primer Erenes González Esoni Peichantes Y al que no le guste A perros Llegaron la banda De Tlapa Guerrero Puro pichetla Puro pichetla El chiquis Timmy Jerry Pa sonido Tania Mi compirri Oye, que sabor Amor ¡Oye! Dale Juanito La cámara cachona La cámara cachona La cámara cachona Dice que nos anden buscando No quiere decir que gracias No quiere decir que nos van a tomar Gracias a Dios En un invento Sonido de Mario Mendoza Deberíamos apoyar Todos los doñitos Todos los doñitos El peli El loco El chui El loco El chuli El chuli Que suene Sayo Puro San Antonio Puro San Antonio Que suene Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Puras estrellotas Puras estrellotas Y al que no le guste ¡Ay güey! ¡Viva la danza! ¡Viva la cumbia! ¡Viva los villanos! De sabor Tremendísimos rayitos Carnitos El Dando Dieguito Timi Niño Triste Fabián Bailando Cheleando Y cotorreando ¡Ay güey! Triste en toda la raza Mexicana Somos los más perrones Más conocidos Famosos Raquel Ludi Casillo El Tirco Emilio El Bravo El Vicky Bachamas Olí ¡Yeah, yeah, yeah! Sombra yo sé Puras estrellotas Del éxito Papá Y sabe Y sabe Quién está aquí Los reyes Del imperio Papá Y al que no le guste Gosta Ya se la sabe Iván de Cristóbal Suave Virgen nos protege Diosito los pida Sangre sonidera La sangre sonidera Llegó mi compadre Esboqui Lobo Peñita Anita Popeye Y Iván Y Iváncito El Marcos Tumbato Quintana Dios Hernández El Borre José Lito Alvin Y Pareón Y Nicolás Cordero y los Brotero A gritos de guerra Puro villanot Puro villanot Puro villanot Bueno pues antes que nada Yo me pregunto Cómo está la pinche Van a sabiendo Qué pedo ¿Dónde están las mujeres Solteras? Ah no 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 Porque luego se ponen A danciarme Cade más Antes que nada Un fuerte aplauso Para el pesejado El terco Está pinche terco Feliz cumpleaño Terco Está la terco No lo ven a pisar Anda bien Piche pedo Solrack Muchas gracias